¡Mira! ¡No! Uy, ¿qué pasó? A ver... ¿Se golpeó? A ver... No, ¿y el auto esto lo tiene que arreglar producción? No lo tiene que arreglar él ¿Producción se va a hacer cargo? Ah, ¿el auto es tuyo? No, no Ah, ah, no, no, ¿producción se tiene que hacer cargo? Cuando estoy aburrido en YouTube me gusta ver videos de Guido Casca Que si sos de Argentina, más o menos lo tenés que ubicar al chabón Guido Casca es conocido por decir muchas pelotudeces al aire Y al mismo tiempo mandarse miles de cagadas Pero a mí lo que más me gusta del programa de él es la gente que va O sea, te encontrás con cada persona que la verdad que me deja pensando en si esto es posta o está todo actuado Porque yo por dentro pienso, no puede ser que exista gente así, boludo ¿Qué superhéroe es el amigo de Robin? ¿Cómo? ¿Qué superhéroe es el amigo de Robin? Batman Pregunta fáciles Pará, pará, pará ahí ¿Qué pasó? ¿Qué me dice? ¿Algo me dijo? No, no es como ¿Cómo? ¿Cómo no es el amigo? Es Batman Y él dijo... ¿Cómo dijo? Ah, pará, pará, pará ahí ¿Qué pasó? No, para que le repita ¡Sos huachísimo! Sí ¿Qué te tenés que bancar si te gusta el durazno? La pelusa ¿De qué color son los pelos de los osos polares? No entendí ¿De qué...? ¿Qué? ¿Qué decís? No entendí, no es el color ¡Ay, la p***! ¡No se puede vivir! El tipo ese es un malalecho O sea, yo si estoy ahí parado Y me empieza a hacer eso ¿Sabes? Como el revoleo de los auriculares Y digo... Tomá viejo de mierda A ver, a ver, a ver... Maestro... ¿Eh? Ninjitsu ¿Eh? Ninjitsu ¿Entre ir por lo simple o...? ¿Soy el único que piensa que este chabón se parece a Stifler de American Pie? ¿Por quedarte con un mundo nuevo de diferencias y expectativas, no? ¿Qué es una mandala? No sé qué es... Es un diseño nepalés Principalmente de la filosofía budista Que representa un dibujo simétrico Que busca representar la armonía y la infinidad ¡Muy bien! Gracias Me encanta como le contesta el chabón Tipo... Gracias ¿Querés que me coja a tu mujer? Esto va a ser... Que dice acá que vos sos muy... De onda, ¿cómo sos? Muy mala onda ¿Lo dijiste vos? Sí, lo dijiste yo Ah, pensé que había sido un error de producción Por eso es que me esperé para decir... Mira, cuando tenés algo escrito Dice que es muy mala onda Sí, soy muy mala onda Tengo que entrar en confianza para ser muy mala onda Pero nadie que es mala onda dice que es muy mala onda No Y pero lo dice todo el mundo y ya tengo que autoadmitirlo No me queda otra Sos mal... Mejor de todo que esta mina no es la más mala de leche Hubo otra pero esta otra... Le recabió Por favor una tarjeta para cada uno Ahí está Flaco escribí ¿Sí o no? A ver Flaco Da vuelta por favor A ver Sí Bien, bien La firmeza del tipo Sí, sí Sí Y la cara como mira A ver por favor da vuelta No 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 le gustan los rubios ¿Qué? Sí, no me gustan los rubios pero no es por eso Es pago personal ¿Qué? ¿Qué? ¿No se puede decir? ¿Qué? No Ay bueno Ahora la división de premios ¿En qué país de América nació el reconocido escritor Gabriel García Márquez? Colombia Correcto ¿Cuál es la única provincia argentina con la cual limita misiones? Corriendo ¡Correcto! En el juego según vialidad nacional ¿De qué color es la letra E de la señal de tránsito que indica que está permitido estacionar? Es blanco ¡Correcto! ¡También se lleva la tablet! Según la creencia popular lo único que queda es el GPS Él ya tiene lavavajillas, Smart TV y tablet Según la creencia popular ¿Qué científico se inspiró en la caída de una manzana para desarrollar la ley de gravedad? Copérnico, Mendel, Newton o Darwin Newton ¿Cómo? Newton ¡Todo para él! ¡Los premios! ¡Todo para él! Son parecidas ellas, eh? Sí, iguales ¿O no? Sí Madre hija ¿Cómo es tu nombre? Juana No, Juana no ¡Ah! A ver, mira, 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 mira Parecidos, famosos Poné la foto Buen parecido, eh Ah, mira, 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 parecidos, famosos ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¿A qué dedicás? En Golden, Lauro, Puerto Maduro ¿Pero es tipo de striptease? Exacto ¿Y vos qué tenés que hacer? No Esperá Ah, ¿vos haces estriptease vos? Exacto ¿Cómo te llama tu amiga? Florencia ¿Te da vergüenza? No, no ¿En serio? ¿No? ¿Un poco? ¿En serio? ¿Estos vergonzoso así, tímido o no? Sí, pelotudo, es tímido y es tímido estriper y cuántos años tener 19 y vos 15 y hace cuantos están dos años y medio pero vos tenías 17 y vos tenías bueno ponele que 13 sin poner pero pero escucha me acá acá hay un tema así sí 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 hay que otra pregunta su peor recuerdo en la cama a los siete años si querés tenía malas malos momentos, malas pasadas ¿A qué edad? A los 7 años ¿En la cama? Ah, bueno Ah, te meabas, estuvo bien, eh ¿Puedo sacar un poco a lo sexual? ¿Cómo? La arregló, la arregló Se fue para... Ok, pero te meabas en la cama. No, la rompía en el orto ¿Te gustan los besos en el cuello? Sí. ¿Sos de chapar con lengua? Ya ¿Qué no respondió todavía? Tendrías que averiguarlo. Le voy a meter mi morcilla negra en el orto O sea, yo no tengo nada contra Diego Casca, es más, me cae re piola y el programa me parece buenísimo Lo considero como una onda el Marley, como era antes, pero de estos tiempos, es decir El chabón es boludo pero amistoso, o sea, te causa gracia por más que se comporte como un boludo. Pero si hay algo para lo que Diego Casca sirve, es bailar 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the car, so come on Let's ride to the liquor store I run the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week I must stay deep, let's talk it cheap I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they're getting sweeter So what can I do, I really beg you, my lord To me, flirting is just like a sport Anything's fine, it's all good Let me jump in, please sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man A little bit of you makes me your man